Ay, mira donde los coja todito sonneros, que no escuchas, ¿o qué no o no? Tengo un retico para allá, listo, se llama ahí, se llama amarrado en el poste de luz, ¿le van a medir? Uy, yo voy a medir, no delgado, no delgado, el que menos tire perdió, lo amarramos, se fue, arrancamos, el perrito, aporta para allá, aporta para allá, ¿viste lo que el que perdió se fue? 8, 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 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 15. ¡ Jupi! ¡Chistamos que perdonemos! ¡Ojo! ¡Jobesco va a perder! ¡No me confuse una espacia que perdió! Párselo de de esquite. ¡No! ¡Pero espere! Aquí la vuelta, muy sí. La vuelta, mi hijo. Tengo que amarre, tengo que amarre Yo le tengo a mi Nelly No le he calabra No le he calabra nada Tranquilo, eh... Yo le tengo aquí Con los papeles, wey Hey, si, saqué el celular, saqué el celular Eh, eh, eh Cuidado, cuidao Cuidado, cuidao Pásenlo por aquí, pásenlo por aquí No, no, no Pásenlo por aquí rapidito Eso, eso Agarré ahí, es una, es una Eso Abajo, abajo Abajo, tienen vueltico Ay, como yo el quiero Que espere que está bien el abuelo Esta managalona rica Ay, ay, ay Saca la sorpresa aquí en la moto Con uno solo La sorpresa aquí en la moto Sáquenla Saca la sorpresa No, no, es que se le vamos a dar vueltas Dale vueltas A la sorpresita que le vamos a dar al muchachón Que perdió No, no, no No, no, no No, no Estaba muy riendo Estaba muy riendo ese pelado Muy gozo Coge, coge, coge No, no, no No, no Saca, saca arriba Codo, codo, codo Codo, codo Codo, codo, codo Codo, codo, codo Codo, codo Pásenla 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 Otro qué? Si ya no me puedo ni mover nuevo Chíbole más Chíbole más Chíbole más Hay, estoy en el dedo Concentrate Estaba grabando Pero ya ahí está listo Nooo Está listo Está listo Un huevo, eh Ese es el barco Poccurando un lato Tenemos que quitar la mano del albano No, no, no Que cimado Que cimado perdió Él venía preparado Está a ya, el ratón No, que yo no voy a perder, que yo no voy a perder. ¡Ah, eso no lo voy a perder! ¡Ay, marita! ¡Un saque! ¡Es lo que va a dar a hacer porque... ¡Esto es esquitado! ¡Siepa lo que va a hacer! ¡Es el agua, el agua! ¡Tiene el agua! ¡Usted tiene la pita! ¡Que decían el agua! ¡Espera, espera, espera! ¡Pale un poquito! ¡Pale un poquito! ¡Pale un poquito! ¡Ey, ojo! ¡Ay, se juega, se juega, se juega! ¡Ay, mani! ¡Ay, no hay muy bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, bro! ¡Que démoslo ahí media hora! ¡Que démoslo ahí un día en el fisco! ¡Cole más bajo! Medan algo, si se made a malchuhar. no lo voy a limpiar en el ojito en el ojito ven que pase ven que pase ven que pase Ay muchachos, no sé qué es el próximo reto, pues, muchachos, que esto es para divertir a la gente, listo, Dios los bendiga, pues, ¡eh, la última, la última! La última, la cachetea, pa' irnos, ¡ah!